En el mar, en el mar, animales vas a encontrar, ven conmigo a bucear, a bucear, y animales vamos a encontrar, los peces, los peces, el delfín, el delfín, y también una estrella de mar, el cangrejo, el cangrejo, el pulpo, el pulpo, la ballena, la ballena, y también la tortuga de mar, el tiburón, el tiburón, el tiburón.